Muy buenas tardes, esa es la hermana de Fabiola Yáñez, una testigo fundamental contra Alberto Fernández. Y que acaba de contar en la justicia, y tenemos la declaración completa de la hermana de Fabiola Yáñez, en estos momentos la producción la está imprimiendo, y cuento esta infidencia de que la está imprimiendo porque acaba de llegar, literalmente, hace segundos nada más nos llegó la declaración, una declaración explosiva porque habla de que ella misma con sus propios ojos vio los golpes, y cuando digo vio los golpes o vio la agresión, no me estoy refiriendo solamente a los hematomas, porque esta mujer contó en la justicia que ella misma vio Alberto Fernández ser violento con Fabiola Yáñez, lo vio in situ con sus propios ojos y también vio, según sus propios dichos, los hematomas. Pero nuevamente cuando hablamos de este tema, el hombre del día es Mauricio Alessandro, no solamente porque conoce y porque forma parte de la causa, sino porque en esta oportunidad Mauricio, estuviste en la declaración, estuviste en la primera parte de la declaración. Sí, justamente, para desmentir a aquellos que dicen que yo no soy el abogado, que como puede ser que conozca de la causa, hoy le di ese pequeño gustito, fui una hora más o menos de la declaración. Contanos cómo fue la llegada de ella, esto que estábamos viendo nosotros, que esa está Marajani, la que está llegando, ella vive, contemos, ella vive en posadas, se tomó un colectivo para llegar hoy a Comodoro Pi, llegó, entró, vos estabas allá adentro. No, no, ella llegó antes, porque a diferencia de Gallegos, yo generalmente llego después de horas, ustedes ya saben. Sí, el tipo, perdón, antes, el tipo de vínculo de ellas como hermanas, es un vínculo diario. Se le preguntó, se le preguntó y ella arrancó contando, por ejemplo, que cuando hubo un incidente, que fue la interrupción del embarazo, ella fue a la casa Tamara, recibió en su casa a Fabiola, que le contó toda la historia, cómo era, cómo era. Quiere decir que ratifica el primero de los hechos de 2016, es decir, Tamara está ratificando en principio ese hecho. Así es, la interrupción del embarazo. Y dice puntualmente, ya está por llegar el segundo, nada más la declaración completa, dice la hermana de Fabiola que Alberto Fernández la indujo, la obligó casi a abortar. Le dijo que si ella lo cuenta, es desgarrador el testimonio, muy doloroso. Como lo cuenta y tiene cuestiones personales que preferiría no ahondar, pero sí, Alberto le sugiere, le impone, en esa relación asimétrica de poder, que abandone ese embarazo, que lo interrumpa, lo que efectivamente se produce. Cuando se produce, ella se va a vivir a la casa de Tamara por un par de días. En San Lorenzo, en Santa Fe. En Santa Fe, no en misiones como... Habían dicho. O sea, que interrumpió el embarazo y se fue a lo de la hermana y a Alberto no le importó nada. No le importó nada y cuenta cosas peores. Esa es la declaración. ¿Me la pasás, por favor? Permiso, perdón la desprestabilidad. Pero siendo que la dama pasó esto o antes. No, 2016. La declaración. A ver. Acá es donde cuenta Mauricio que vio... Hicisto con este punto porque hasta ahora nosotros hablamos, y de hecho la defensa de Alberto Fernández dijo, y así hincapié en los testigos, los testigos vieron hematomas, no vieron golpes. Ella habla de que presenció un hecho violento. Así es. Eso yo no lo dijo adelante mío. No, 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 no. Pero conocés la declaración porque lo dice. Así es. Bien. Presenció un hecho de violencia. Que habla de, inclusive, de un zamarreo. Así es. De un zamarreo estando ella... A ver, no le importaba nada a Alberto Fernández. Porque si ya el zamarreo y la violencia eran presencia de la hermana, es porque estábamos hablando... Es muy importante. Este testimonio es la primera vez que escuchamos a alguien en primera persona contando eso, que lo vio y que lo puede contar. Y además que no puede mentir porque fue, recordemos, vos lo sabés bien, Mauricio, a declarar bajo juramento. Quería preguntarte respecto del tema de la inducción a un aborto, si es que se puede llamar así. ¿Esto configura algún tipo de situación jurídica o se englobaría en lo que es la violencia psicológica? No. Ahí tiene... Primero que está dentro de las amenazas coactivas. No nos olvidemos que una de las formas de ejercer el poder del abusador o del golpeador es justamente hacer a la persona lo que no quiere. Y esto es uno de los modos de la amenaza coactiva porque la obliga o le exige tomar una decisión contra su voluntad que es el embarazo. Escuche la violencia reproductiva que en algún momento lo llamamos. Exactamente. Escuchen esta parte de la declaración. Dice, Tamara Yañez hace segundos nada más es lo que le dijo al fiscal de la causa allí en Comodoro Pi. Fue en 2021, está contando el hecho de violencia que ella presenció. Fue en la casa del chalet presidencial, era de noche. Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Por supuesto no había nacido Francisco todavía. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto. Subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida. Me puso nerviosa la situación que no paraba. Fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta del baño abierta. Me imagino la situación porque no vas a interrumpir en la habitación del presidente. Bueno, hay un momento que deja de ser el presidente y pasa a ser la pareja de tu hermana. De la pareja de tu hermana. Sin juzgar bajo ningún punto de vista, ¿no? Es muy difícil la situación. Lo estaba pensando mientras lo leía. Que está en riesgo. Que está en riesgo. De repente, mi hermana, por Fabiola, abre la puerta de ingreso a la habitación. Yo la miro. Él viene. La agarra fuerte del brazo. La zamarrea y se la lleva a su habitación. Adelante, no solamente de la hermana, sino de la sobrina de Yáñez. Que dice acá que tenía... Estaba despierta. Qué impunidad el tipo, ¿no? La verdad, hasta acá, alguien que se sentía impune, ¿no? La agarró fuerte del brazo y le dijo, vení. La habitación en la que nosotros estábamos la utilizaba para irse cuando había problemas, discusiones grandes con Alberto. Es más, la llave de la puerta de esa habitación está del lado de adentro porque ella solía encerrarse ahí. Si estuviese acá, Franco nos diría, no hace falta que haya un golpe para registrar la violencia. Claro, claro. Fíjense que hasta Fabiola Yáñez, Doc, por lo que entiendo acá, corregime, tenía una especie de mecanismo para protegerse físicamente cuando Alberto se ponía violento. Lo que ocurre con todos los golpeadores. Generalmente cuando hay un golpeador en la familia, la persona que va a ser golpeada encuentra formas de esconderse y protegerse. Tipo habitación del pánico. Así es. ¿No? Una consulta, Martín, o doctor. Doctor, cuando este testimonio, como dice Calle, es muy, muy importante. Ahora, mi pregunta es, ¿ella estaba también amenazada para no contar? Y bueno, hablar no habló. ¿Vos hablás de Tamara? De la hermana, claro. De Tamara, de Tamara. No creo que haya dicho eso. Sí, sí. Lo que yo llegué a escuchar es que hubo conversaciones entre ella y Alberto. No sé si están... Hay una, ella dice acá en esta declaración, que hay una conversación que tuvieron, ahora estoy buscando la frase porque, insisto, esto acaba de llegar, acá la tengo. Ella dice, mi hermana estaba mal, yo lo llamo a Alberto para conversar por esa situación, a ver qué era lo que estaba pasando, y Alberto me dice, vos sos una pendeja impertinente, con vos no hablo y me corta el teléfono. Porque ellas estaban preocupadas por esta situación. Si se quiere, es un acto de violencia también contra Tamara. Por supuesto. Bueno, obvio, por supuesto. Por decirle que es un impertinente y demás, ¿no? Y cuenta... Sí, perdón. No, 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 y ninguneaba, por decirlo en criollo, a esa persona, porque digo, probablemente ante el médico presidencial, quien escuchamos, cuya palabra escuchamos hace dos semanas, mintió frente a la hermana, directamente la agarró del brazo, o sea, con el testimonio de Fabiola siempre, ¿no? La agarró del brazo, la insulta, digo, no le daba ningún tipo de crédito, no le importaba que fuera la familia. Más allá de este 2016, donde usted contó lo del aborto y que ella fue a los brazos de su hermana, por alguna manera de decirla, en el vínculo durante los últimos años, digamos, eran hermanas unidas de cotidianeidad, hablaban, ella iba mucho a Olivos, pasaban momentos a las dos familias juntas, mientras Martín Buscay. Iba a Olivos, no mucho, pero hablaba mucho con ella, de hecho, ahora estuvo en España visitándola. Estuvo. Claro. Vino la semana pasada. O sea, unidas, bastante unidas. Sí, sí, son hermanas unidas. ¿Puede, perdón, puede Tamara Yañez, que hoy fue una testigo fundamental en esta causa, dar algún dato sobre quizás el hecho más complicado contra Alberto Fernández, que es el tema del ojo? De hecho, ella dice en esta declaración, cuenta, que ella vio el golpe en el ojo. Vio el golpe en el ojo porque se acuerdan, según la cronología de esto, que Alberto Fernández, según lo que está reconstruyendo la justicia, la golpea a Fabiola Yañez. Ellos tienen un acto en posadas, en misiones, viajan allí y ella, la hermana, cuenta que cada vez que Fabiola viajaba por un acto oficial a posadas, se quedaba a dormir con ellos, porque la familia estaba viviendo ahí. Y en esa oportunidad ella ve el golpe y ve también el moretón por el zamarreo. Le cuenta Fabiola a Tamara la versión que nosotros conocemos, que estaban durmiendo, que él se había dado vuelta y que le había pegado un manotazo en el ojo. Cuenta Tamara, que esto también es muy importante, parece un detalle, pero no lo es, que en ese momento el ojo no estaba negro, porque las fotos de ese momento muestran que el ojo no estaba negro, que estaba morado, si se quiere, y que Fabiola se maquillaba permanentemente. Esto es por lo menos lo que hice de, no sé si hice otra parte. No, pero aparte, los moretones, los hematomas tienen un proceso, un proceso de subir y bajar en cantidad. Es impresionante esa imagen de Alberto Fernández llegando a un acto y mirándole, tomándola de la cabeza mirándole la... Exactamente, es muy significativo. Es impresionante. Impresionante. ¿Cuál era? Esa imagen. Sí, que en ese momento, digamos, no puede no entenderla desde esa óptica, pero desde a la luz de lo que se dijo. Con el diario del lunes uno comprende... El golpe es el extremo absoluto de todo esto, porque no solamente, o sea, bienvenido que haya un golpe y se pueda analizar y que se pueda ver en una foto, pero todo lo otro también es terrible, cómo la doblegaban, cómo la acercaban para que ella no puede decir nada, cómo la trataban, todo el tema del aborto. Y el tema de la inducción al aborto es... Una inducción al aborto que fue en el 2016, o sea, cuatro años antes de la sanción de la ley. Claro. Un delito, por supuesto. Yo preguntaba recién si había hablado o no había hablado. Alguien preguntó acá si había hablado o no había hablado. Sí, yo pregunté. Bueno, acá te responde la propia Tamara, dice... Nosotros como familia tratamos de vender, perdón, tratamos de ver cómo idear una manera de sacar a Fabiola de ahí. De hecho, muchas veces teníamos la intención de hacer algo, a Fabiola donde estaba la dejaban excluida. Pero siempre existió una cuestión de que teníamos miedo. Él siempre se jactó de ser el presidente y que no le podíamos decir nada. Todo lo que nosotros decíamos estaba mal, que no era así y había que darle la razón a él porque él era el presidente. Teníamos miedo. Claro. Mi mamá me decía que nos teníamos que cuidar. Ahí tenés, ahí dejaba de ser el cuñado para ser el presidente. Claro, exactamente. Entonces no podían tomar el lugar del cuñado. Sí, o el hombre violento también. Eso ni hablar, presidencia o cuñado. Ahí hay dos cuestiones para mirar. Uno es, como lo vemos hoy a un Alberto Fernández que ha sido rechazado por su propio partido, despreciado por sus propios colegas, abandonado por muchos de los que lo llevaban y lo adulaban. Antes era el campeón. Hoy es otro Alberto Fernández. En plena pandemia, cuando se daba el lujo de llevar a la payasa Filomena y hacer las filminas y decir que nos había salvado y nos mandaba a meter en las casas y nos decía que nos iba a meter presos y salíamos de las casas, era otro Alberto Fernández. No es el mismo Alberto Fernández. Por eso, cuando Tamara refiere, y hoy cuando lo decía, yo pensaba en eso, un Alberto Fernández que atemorizaba era el Alberto Fernández presidente. Con la SIDE, con toda la parte de la seguridad. Todo el aparato del Estado puesto para defenderse al tribunal. Eso era un agravante también, porque vos pensás que quien estaba supuestamente cometiendo el delito era el que manejaba todos esos resortes. Imagínense ustedes del otro lado, en la piel de la víctima, ¿no? Era imposible poder hacer algo. Sí, Pepe. No, lo que digo, saber si tal vez Tamara pudo comunicar, porque entiendo que tal vez Fabiola intentaba en algún punto contener la situación, más allá de que obviamente es un desastre, pero sí, si en una y de vuelta de una charla de hermanas, Fabiola, como toda víctima, dice, para, yo con esto puedo. En realidad, y ahora te voy a leer un párrafo de la inducción al embarazo, lo que cuenta acá Tamara es, Fabiola venía, nos contaba lo que estaba pasando, cuando nosotros queríamos ayudarla, pero después terminaba volviendo. Claro, bueno, típico. Es la típica esa. Es la típica, la reacción típica. Dice, nosotros supimos de la relación en 2016, prácticamente desde el inicio. Un día me llama y me dice, en 2016, tengo una noticia, y ahí me cuenta del embarazo. Sabíamos que mi hermana, como toda mujer, quería tener un hijo. Y unos cuatro o cinco días después, me llama y me dice que no iba a poder ser. Alberto le dice a mi hermana que en ese momento el embarazo no iba a poder ser, que lo tenía que suspender. Yo en esa comunicación telefónica le digo, ¿cómo vas a suspender algo que nos habías contado a todos? Y al otro día, Fabiola llegó a mi casa en San Lorenzo, en Santa Fe. Se quedó dos días por la angustia y la tristeza. Ellos no se cuidaban, está hablando sexualmente, por supuesto. Sabíamos que podía pasar lo del embarazo. En ese momento, yo como hermana estaba en desacuerdo sobre la relación con Alberto. Siendo reciente la relación, se notaban los maltratos de él hacia ella, sumado esto del aborto, hacía que yo no me lleve bien con Alberto Fernández. Así que es el grado de sometimiento de lo que está hablando Martín, de algo que pasaba en 2016, tres años antes de ser erigido candidato, el candidato que rompió con la política de ese momento, que ella no podía zafarse de esa situación. Y evidentemente, había un sometimiento también psicológico. Ayúdame con esto, Doc, porque lo que sigue, no lo voy a hablar textual, pero lo que sigue cuenta que Fabiola se va a estudiar a Londres. Para tratar de separarse. Pero que igual termina volviendo, y un día antes de que todos nosotros conociéramos que iba a ser presidente, le dice a la familia, mirá, va a ser candidato a presidente y lo voy a acompañar. Es así como lo puede hacer. Es exactamente como lo puede hacer. Estando en pareja con otra persona, Alberto, hasta hace unos días. Ella no lo sabía, ella se había ido... Con Lorena. Claro. No, con Lorena no lo sabía. No, no, con Lorena estaba. Lorena González del Valle, que salió a decir que ella también estaba en una relación paralela con Alberto Fernández, que ella se entera por la televisión, que también a Fabiola la pusieron a dedos. Como que Fabiola fue elegida por Cristina. Pero ¿qué significa una relación paralela? ¿Que Lorena tenía una relación y también estaba con Fabiola? No, estaba con Fabiola. Eso es lo que ella... No, estaba con Alberto también ella. No, no, que Alberto tenía más de una relación. Ah, no que Lorena tenía una relación. Lorena no tengo idea. A mí me contaron en ese momento que el entorno de él estaba más preocupado por el papel que le iban a dar a Fabiola que a quién iban a nombrar en el gabinete, en el futuro gabinete. Es verdad eso. Lamentablemente es verdad. Porque la verdad es que no sabían, no se preguntaban los del círculo más áulico qué papel le iban a dar a Fabiola dentro del binomio presidencial. ¿Qué sabés, Cayetina, de eso? Dijiste, es verdad eso. No, lo que yo tengo entendido y que se corre a vos es en muchos canales de televisión y en muchos periodistas, en muchas radios, es que Alberto estaba en pareja con otras mujeres, ya sea formal o a la manera que quiera, porque tampoco tiene que dar explicaciones. Un problema de él. Por supuesto. Y cuando llega el momento de que lo eligen como candidato para presentarse a las elecciones, dicen, ¿y qué mujer lo va a acompañar? Porque de eso todavía como sociedad no podemos salir. Y entre un casting, se podría decir de alguna manera, no sé qué tipo de casting. Bueno, lo hemos dicho, una especie de casting. El partido, el partido termina decidiendo que sea Fabiola. Digo, estos son, no lo digo yo como certeramente, estos son los rumores que hace años dan vuelta. Bueno, decían que justamente más que el partido era Cristina, bueno, sería Cristina. No lo sé. Potencial. Luego después ella habría estado. Era la que levantaba el dedo. Ella aceptaba esa situación porque evidentemente le interesaba. Bueno, de hecho vuelve de Londres para estar en pareja y ahí se entera más o menos. Pero ¿por qué pone esa cara, doctor? ¿No es así? No, no, yo tengo una... Los escucho atentamente porque me parece... No, no, por tu versión, por eso. Yo tengo una versión que no es de Fabiola, sino de amigas de Fabiola. ¿Y qué dicen? Como que la impulsaron y le dijeron qué bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Las amigas o recibió algún tipo de presión? Las amigas de Fabiola la impulsaron a esta pareja porque ella tenía algunas dudas por este tema que había pasado, el aborto, algunas situaciones de violencia. La sedujo el poder. Bueno, igual perdón. Digo, Fabiola no es tonta tampoco, ella tomó la decisión. Por ejemplo, ella lo decidió. Che, dale, volvé, está buenísimo. No, es que acá estamos desentrañando cosas que no son de la causa. En la causa hay nueve hechos de violencia. No, por supuesto. Lo que se trata de probar es si fue violento. Lo otro... Ahora, volviendo a esos hechos de violencia que reciben... Agradable. Habla del manejo de Alberto Fernández, por supuesto. No, y además porque, tío, está bien, nosotros acá no somos un estrado judicial, pero tratamos de reconstruir, quizás un poco más allá, de reconstruir el contexto. Por eso digo, no es delito, pero es interesante para saberlo. No, por supuesto. Dale, Lu, y ahora te voy a contar puntualmente lo del golpe. Algo que recién mencionabas, Martín, leyendo la declaración de la hermana de Tamara, respecto de esto de nos había contado, vuelvo a la situación del embarazo. Lo que entendés, lo que entienden todos, es que ella había hecho una suerte de anuncio familiar. Digo, si alguien está buscando un embarazo, tiene ganas de ser madre, lo anunciás de una manera... No te digo conmigo, porque es reciente de la noticia, pero lo contás. Estoy embarazada, estoy embarazada, voy a ser mamá. Ok. Cuatro días después, llama y dice, no, al final no voy a ser mamá. No va a poder ser. No va a poder ser. No va a poder ser. ¿Por qué no va a poder ser? Le pregunta a la hermana. Y ella dice, porque Alberto dice que no es el momento, porque todavía, y acá lo dice en otra parte, no se lo dijo Stanislao, que es el hijo de Alberto Fernández. No sé si dice exactamente eso. ¿Podés relearlo? Porque yo... Sí, te lo busco. Hubo una incidencia ahí. A ver. ¿Qué quiere decir, Cristian? Porque todavía estabas vos. Claro. Porque... En la pregunta. Yo entendí, perdón. Yo entendí que no podía ser porque no se lo podía... Pero yo creí, como dijo Martín, que era que no lo podía ser, que no podía tener el hijo porque no se lo había dicho a Stanislao. ¿Pero qué tiene que ver? Pero de la declaración de Tamara, es como que le hubiese dicho a Stanislao, que ya se lo habían dicho a Stanislao. A ver, te lo leo textual. A ver. Un día me llama y me dice, en 2016 tengo una noticia y ahí me cuenta del embarazo. Sabíamos que mi hermana, como toda mujer, quería tener un hijo y unos cuatro o cinco días después, no recuerdo exactamente, me llama y me dice que no iba a poder ser. Ahí también se lo cuenta a Stanislao. ¿Quién? Ah. ¿Quién? Ahí también se lo cuenta a Stanislao. Es decir que entonces Stanislao sabía esta historia. Pero aparte igualmente, ¿cuál es el tema de que Stanislao? No, lo que nosotros creíamos, que Alberto le había pedido que interrumpiera el embarazo, se debía que no se lo había dicho, no le había hablado de las relaciones. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero así es lo que creíamos. Era una pavada. Pero es ridículo. No, no era verdad. Como no le digo a mi otro hijo, abortá cualquier cosa. Es ridículo. La frase ya es ridícula. No, además, ¿pone culpa sobre...? Entiendo que no. Peso. Pobre, pone peso sobre su hijo Stanislao, como que tal vez no le caiga bien la situación. Aparte, Stanislao no tenía seis años en ese momento, un kilo grande como para poder entender la situación, ¿no? Me parece. No sé, yo les pregunto. Si uno dice, no va a poder ser, no imagina que tiene que ver con una cuestión de salud, digamos, un embarazo ectópico, alguna situación. No, no, no. No con eso otro. Lo vas a tener que suspender, dice. Suspender, también lo leí. Suspender es otra palabra. Claro. Tremendo. Fue desgarrador el testimonio de ese momento. Teniendo en cuenta que un abogado especialista en derecho penal que da teoría del delito en la UBA estaba incitando a su mujer a cometer un delito, porque en ese momento, en el 2016, era un delito. Ahora lo vemos a la distancia y decimos, bueno, no, no pasa nada. Bueno, en ese momento estaba incitando a cometer un delito. Y un delito con los riesgos que en ese momento llevaba a cometer ese delito. Digo, hay mujeres presas. Digamos, no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo ahora que haberlo hecho desde el momento. Pero vuelvo sobre el punto. Vuelvo sobre el punto. Esto que estamos contando pasó en 2016. Ella en 2019 acepta ir con él. Digo, ¿qué agua corrió debajo del puente para que la señora Yañez aceptara ir a la Quinta Olímpica? Bueno, por eso yo decía. No solamente aceptó eso, sino que además aceptó volver de Londres. Bueno. O sea, se volvió de Londres para estar en pareja con él y después aceptó ser presidente. Yo entiendo que a él le pusieron un revólver en la cabeza. Y hay que ver esos tres años, esos tres años de 2016 a 2019, más allá de Londres por medio, cómo continuaba ese vínculo. Es una chica que nació en Villa Regina. Su papá, como ella lo declara, la abandonó. Es muy chica. Habló el papá hace poco. Sí, dos veces. Sí, sí, en la nación. La persona la abandonó. La madre la crió sola como pudo. Primero se fue a vivir a Misiones. Vino acá a estudiar. Estaba desvalida. Buscó una figura paterna. Una persona mucho más grande que ella. Con una vida hecha. Y seguridad. Y ahí fue, se enredó en la relación. Déjame... Se fue metiendo en esa relación. Así lo contó. Déjame, Doc, que cuente puntualmente, que hasta ahora no lo habíamos contado, el momento en el cual la hermana de Fabiola Yáñez cuenta que ve el ojo morado. Ah, buen punto. Que es un punto importante para la justicia, fundamental, diría, porque termina siendo la línea divisoria entre un delito y otro. Un delito o no delito. Dice, desde el 2017 vivo en Posadas, cuando Fabiola venía como primera dama a Posadas, primero realizaba la actividad y finalmente, o finalizada ella, nos veíamos. Un día, de junio del 2021, en una visita, llega ella de noche a mi casa. Cenamos y dormimos. A la mañana, yo tenía la costumbre de llevarle el desayuno a la cama con un jugo. Ese día, cuando ingreso a la habitación, le veo el ojo morado. Todavía no negro. Pero, esto es importante lo de todavía no negro, porque tenemos las imágenes de Fabiola en el evento o en el acto público y no se le ve el ojo negro. Por eso acá aclara la hermana y dice, morado, no negro. Le pregunto qué le pasó y me dice, atención con esto, me dice que había discutido con Alberto, que era de noche, que estaban en la cama y que Alberto le pegó un manotazo. Yo le pregunté por qué estaban discutiendo y me dice que, por lo mismo de siempre, yo deduje en ese momento que tenía que ver con otra mujer. Yo sabía que las discusiones entre ellos eran por infidelidades de parte de Alberto con otras mujeres. Ella se empezó a maquillar para salir de la habitación y salió sin que se le note el ojo morado. Es más, cuando llegó la noche anterior no se le notaba el ojo morado. Esto también es clave, por esto que le digo, de las fotos. Porque algunos dicen, pero cómo, si en el acto no tenía el ojo negro. Bueno, no estaba negro todavía y además se lo maquillaba. Y aparte claro, el manillaje, exacto. Igual tengamos presente cómo empieza esto. Primera declaración de Alberto e investigación del disenso, del portal del disenso. Esto fue consecuencia de una cirugía estética. La culpable de todo es Florencia Aguirre. Ella le hizo placa rico en plaquetas. Plasma. Plasma rico en plaquetas. Y le terminó produciendo este moretón. Primera declaración de Alberto ante Horacio Berbisky. Y ahí, perdón. En el cohete de la luna. El sitio del disenso publica una nota que se llama, ojo, puntos suspensivos. Y ahí cuentan que el tema del ojo era producto del tratamiento estético. Pero plasma rico en plaquetas. No te deja ese moretón. No te deja ese. Primero que no se hace alrededor del ojo. Primero. Pero ponele que lo quieran hacer para estimular el colágeno en esta parte de la típica ojera. Son pequeños pinchazos. Es imposible que el plasma rico en plaquetas se haga eso. Pero de hecho la esteticista del otro día. Perdón, perdón. Y ni siquiera, perdón, un segundo. Y ni siquiera es algo, es tu cuerpo mismo. Ni siquiera te puede dar una reacción alérgica como el ácido hialurónico o el gato. Que tampoco debería. Pero digo. No, por ahí el pinchacito puede. Pero no es. El sistema de mascarilla. El sistema de mascarilla dijo que hacía tratamiento. Los médicos dijeron que no era un tratamiento estético. Los dos médicos que declaran para la defensa, para Alberto Fernández, que son sus médicos. A uno y uno de ellos. Y dice, no, fue un golpe. Y de hecho, no. Es decir, se mintió asquerosamente. Bueno, el famoso sin querer que está, que consta en la declaración de Saavedra. ¿No les resuena a la explicación que supuestamente dieron a Saavedra? Esta cosa de, se dio vuelta y le golpeó, no me acuerdo si era con un codazo. Le pegó que era un querer involuntario. Algo por el estilo. Franco Torcha, lo vuelvo a citar, que hoy no está, le mandamos un beso grande. Diría, no solamente la violencia es física. Y acá viene a colación esta parte. Le pregunta el fiscal que diga si personalmente ella, estando con la pareja, presenció actos de violencia física o verbal. ¿Y por qué le hace hincapié en vos personalmente? Para saber si lo percibió con sus propios sentidos y no es un me dijeron. Me contaron. Me contaron. Claro, que es lo que viene pasando. Y ella dice, verbales siempre. Eran comunes. Y podía haber terceros. La hacía callar en la mesa, en una cena. Eso siempre. De hecho, yo no entiendo que mucha gente dice que no pasaba nada. Eso pasaba siempre. De callarla, de dejarla atrás en una caminata o cuando llegaban a un lugar. Me acuerdo, dice, de una sesión de fotos que quería hacer Alberto con Francisquito. Era un día de mucho frío. Esto fue en Chapadmalal. Él estaba enseguecido con que había que hacer las fotos sí o sí, a pesar del frío. Se tenían que hacer de cualquier manera. Estaba el fotógrafo y otra persona que caminaba con el fotógrafo que era su asistente. Alberto empieza a irse con el nene y le empieza a gritar a Fabiola. Adelante, Francisquito, que era un bebé. Dale, nena, apurate, que vos también tenés que salir en la foto. Violencia física en el 2021. Ahora, lo que llama la atención es que dando este tipo de ejemplos que estás contando y que sucedieron en esta declaración, estamos hablando hasta presencia de un fotógrafo, presencia de un asistente de un fotógrafo. En cualquier situación diaria casi se podría decir, la violencia verbal, que como diría Franco y como está diciendo Martín, es violencia. Me permiten una pregunta que le quiero hacer al doctor. ¿Qué grado de importancia tiene el testimonio de la hermana de Fabiola teniendo en cuenta lazos afectivos, lazos de familia y alguien que evidentemente va a tirar para el carro de su hermana? Testigos excluidos, dice el 427 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica el subsidio en estos casos. Y habla de testigos excluidos, los hermanos, los padres, los parientes cercanos. Salvo, dice el Código, salvo los casos de familia, porque ahí son quienes viven con la familia los que mejores pueden dar testimonio de lo que efectivamente se pasa. Es decir, que se toma en cuenta esto que está leyendo en exclusiva Martín hoy aquí en el diario de Mariana, se toma realmente como una prueba. Se toma como una prueba porque así lo habilita el Código de Procedimiento. Y recién Cayetín hablaba del tema de cuando declaran la cantidad de gente, fotógrafo y demás, que estaba alrededor. Por lo que cuenta Martín el testimonio. Daniel Rodríguez dice eso. Daniel Rodríguez dice que estando en su presencia hubo muchas cuestiones de violencia que no generaron violencia física, pero sí una situación de mucha violencia, lo dije. Mucha tensión. Pero espera, y esto fue a todo el mundo. Yo una vez acá conté que llamé a una persona, que me pasaron el contacto, logré contactarme con la persona, la llamo, una persona del lado de Fabiola. Esta persona cuando le pregunto se larga a llorar, me atiende la madre y me pide por favor que nunca más las vuelva a llamar y me bloquean el teléfono. O sea, ese nivel de violencia se tiene. Hasta un paso de ser testigo en la causa. Ahora, lo dice muy bien, pero para, Cayetina dice, es bueno este punto, porque dice, mucha gente alrededor vio la violencia y se cayó la boca. Daniel Rodríguez dice, yo vi la violencia y vi que había violencia física y agresiones. Uno de los testigos ensobrados, de los cuatro testigos ensobrados que hay. ¿Ensobrados? Claro, porque están en sobre, por eso te lo dicen. Están en sobre. Tenés que empezar a agarrarles las... Uno de los ensobrados dice que nunca vieron, tres de los ensobrados que yo vi, dicen que nunca vieron situaciones de violencia. Repiten todo lo mismo. De lo que dicen en la televisión, yo no vi nada. Raro. No sé. Perdón. Es que es la respuesta random de los tres. Sí, más que random te diría, porque random es a las armas. Es que para mucha gente si no es un golpe, no es violencia. Y ahí hay un tema importante como sociedad. Me llama la atención la frase, dos cosas me llaman la atención de lo que voy leyendo, porque, insisto, estamos repasando en exclusiva la declaración de Tamara Yáñez, de la hermana de Fabiola Yáñez, que acaba de salir hace algunos minutos nada más de Comodoro Pi. Esta es la declaración completa y la estamos repasando. Dice, con respecto a las fotos de la fiesta de Olivos, lo primero que hizo Alberto Fernández cuando se dio la filtración de la foto fue culparla a ella. Le decía todo el tiempo, ¿qué mierda hiciste? O sea, claramente Alberto le echaba la culpa a ella. Hubo un cambio rotundo perjudicándolo a ella. A ella la tenían encerrada, le cortaron actividades, y ahí es cuando empeora la cuestión personal. Pero, escuchen esto, yo sé que con todas las cosas que hemos oído en todas estas semanas y meses, ya nuestra capacidad de asombro empieza a disminuir drásticamente. Claro. Pero, escuchen esta parte del relato es cortito e imagínense la situación de Fabiola adentro del chalet presidencial. Una vez ella me llama para decirme que se estaba escapando de un lugar, de la casa a otro. Toma el teléfono y me llama. Se encierra en la habitación con llave y una vez que está adentro me dice, estoy tranquila, estoy en la habitación, Alberto está como loco. Y yo lo escuchaba a él de fondo gritando. No lo llegué a escuchar pateando la puerta, dice, pero lo escuché a él gritando. Imagínense, adentro del chalet presidencial, la primera dama con el teléfono, corriendo de una habitación a otra, con el presidente de atrás gritándole. Perdón, ¿y su hermana lejos? Se encierra en la habitación y le dice, ya estoy segura, ya me encerré. Y la hermana del otro no la dice. Y lejos su hermana. Es una película. Es una hermana lejos que no puede intervenir. Esto es lo típico que pasa en este tipo de situaciones donde hay una persona violenta y una persona, Fabiola Yáñez, doblegante todo esto. Porque, ¿qué pasa? Ella en ese momento no tiene la capacidad de decir, bueno, para esto está todo pésimo, agarro mis cosas y me voy. No, no, no hay posibilidad. ¿Se entiende? Pero la otra persona tampoco puede llamar a 908. Lo hizo, ¿eh? Porque sería lo normal. ¿Por qué? Algo que hasta ahora no hay tiempo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? Una vez ella decide irse, agarra sus cosas y se va. No hay, es algo que yo conozco. Si no hay prueba para justificar. No, no lo sé si hay algún testigo que lo dirá alguna vez. Ah, ok. Ella intenta irse, agarra sus cosas y se va. ¿Qué es lo que hace Alberto? Le corta la custodia. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Va a un apart hotel, se queda con el hijo, intenta quedarse e inmediatamente, la primera vez que tiene que salir a la calle, tiene un incidente con alguien, le dice, ustedes nos tuvieron encerrados, el tema del encierro. Mirá, acá lo dice ella, lo dice Tamara Augusto. Ah, lo cuenta. Dice, preguntado por la querella, para que diga quién no la dejaba irse, ah, porque más adelante cuenta, no la dejaban irse, ella aclara, Alberto no la dejaba irse, siempre le decía que tenía que terminar su mandato presidencial, siempre fue el mismo speech y mi hermana se quería ir con el niño. Bueno, eso es doblemente peor, porque ya conocemos casos de violencia de género de mujeres que se van con un hijo y sobreviven como pueden, en este caso no se podía ir. Ahora, yo me sigo preguntando, no sé si alguien lo di, perdón. No, es que yo quería volver a la pregunta que hiciste vos. A ver. ¿Se puede llamar al 911? Ah, bueno, claro, la desesperación de quien está del otro lado de la línea, que escuchás que a tu hermana la están violentando, ¿cómo le ayudás si es el presidente de la nación? Es una pregunta... Pero por eso digo, estaban bajo amenaza, porque ¿cómo no hicieron algo? O miedo propio, tal vez no era amenaza. La amenaza ya era estar ahí, y a veces no hace falta que te amenacen realmente. No, claramente, era el presidente, o sea, o por lo menos estaba rodeado y tenía mucho más... Pero era la hermana. No, bueno, eso sin duda. Aparte en la misma quinta hay una división de la policía, ¿o no? Claro, era un caso. Hay una división de la policía. Bueno, pero acá volvemos sobre lo que ha sido toda la estructura de testigos que ha tenido esta causa. Sí. ¿Por qué el médico presidencial no le avisó a su autoridad de aplicación, que era la Oficina de Violencia de Género? Claro. ¿Por qué el intendente de Olivos, o Lama de Llaves, que hablaban de una Fabiola Yañez que se cayó varias veces en la bañera, no le avisaron a la autoridad de aplicación? Por eso digo, acá me parece que va a haber una segunda parte de esta causa adelante. Che, pero hay algo... ¿Puedo hacer una pregunta? Toda, Pepe, por supuesto. Es tu cumpleaños, ¿cómo estás? ¡Claro, Pepe! ¡Claro, Pepe! ¡Claro, Pepe! ¡Claro! ¡Felicidades, Pepe! Ahora después lo festejamos. Y le meto este drama, citan a, quiero el nombre, a Marcelo Trimán, ¿Quién cita a Marcelo Trimán? Yo entiendo, estuve haciendo mis averiguaciones, que estuvo frente a una escribana, y tengo entendido que tal vez lo metan como un testigo, y hablan de Trimán, y me encantaría preguntarle al doctor, como un amante de Fabiola. Mirá, lo desconozco, sinceramente. Yo lo desconozco, lo desconozco, sí, es parte de un escrito de la otra parte, digamos. O sea, el viernes... Alberto Fernández habla de Trimarchi en uno de los escritos, no sé si lo va a citar, porque sería raro... Pero, expliquemos quién es Trimarchi. ¿Quién es? Trimarchi es un abogado del fuero, bastante conocido. No, pero el viernes... En el disenso también hacen una investigación sobre Trimarchi, y dicen que es futbolista. Yo creo que fue campeón de Betegol, pero no sé si es futbolista. Bueno, es un poco distinto. A mí me parece... Un momento, dame un segundito. Esperá, Pepe, ahí ya me completás. Porque voy leyendo, sigo leyendo la declaración, es muy jugosa la declaración, y es importante escuchar las preguntas que le hace la defensa. Los abogados de Alberto Fernández van a ver que a través de las preguntas que hace la defensa de Alberto Fernández, vamos encontrando y vamos a poder vislumbrar, y vos del otro lado vas a entender fácil cuál va a ser la estrategia de Alberto Fernández, por dónde van. Pero antes, María, en un consejito, dale. Pero, por supuesto, si se te calambran los pies o las piernas, llegó el nuevo Artros Top Calambre, sin azúcar, en cajas de 25 sobres. El 70% de los adultos mayores de 40 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. El nuevo Artros Top Calambres, sin azúcar, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el complemento que necesitas. Artros Top Calambres, sin azúcar y chau calambres. Les contamos recién que la hermana de Fabiola Yáñez cuenta que recibe un llamado de Fabiola donde le dice, al final el embarazo no va a poder ser. ¿Qué le pregunta la defensa? ¿A qué número la llamó? ¿Sigue manteniendo el mismo número? Punto número uno. Dijimos recién que Fabiola había viajado a Rosario, a San Lorenzo. ¿Cuándo estaba angustiada? ¿Qué le pregunta la defensa? ¿Cuándo viajó? ¿Se acuerda por qué medio? ¿Fue en un micro? ¿Para chequearlo todo eso? Punto número tres. Usted dice que su hermana viajó a Londres y que volvió porque estaba... ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo se fue y cuándo volvió? Pero entiendo que estas preguntas van en el sentido de hacerla pisar el palito a ver si efectivamente esto sucedió y tratar de acusarla o de decir que está mintiendo. Entiendo que va por ese lado, Doc. Sí, sí, pero no, digamos, a Londres fue en avión, creo. Sí. Bueno, está todo corroborado, digamos. Sí, obviamente, pero además... Pero entiendo que va por ese lado también. Vos tenés como abogado la posibilidad de probar o intentar que el testigo dé razón de sus dichos. Esto sería la razón de los dichos del testigo. Pero siente que encajan las declaraciones de Fabiola con la de Tamara. Es que son... Sí, son coincidentes totalmente. Si no, además, el primero que lo ve es el fiscal. Claro. El fiscal es el que... Ojo que todas estas preguntas se hacen... A instancia del fiscal. Sí, el fiscal es el que pregunta. Las partes sugieren, pero es el fiscal el que pregunta. A ver, este documento que está presentando Martín en exclusiva tiene mucho más. Tiene mucho más declaración de Tamara Yañez, la testigo quizás más importante que ha tenido la causa hasta este momento. Pero antes de seguir, Martín tiene un consejo. ¿Sabías que Kanshi tiene la tablet perfecta para vos con un elegante chasis metálico y pantalla de 10 pulgadas? La nueva tablet Kanshi Cross tiene el espacio y rendimiento ideal para tus aplicaciones, fotos y videos. Liviana y moderna cuenta con doble cámara trasera para llevarla a todos lados. No esperes más y adquirí la nueva tablet Kanshi Cross en todas las casas de artículos del hogar o visítanos en kanshi.com.ar. Kanshi, inspira tu mundo. Mira. Kanshi, inspira tu mundo. Visítanos en kanshi.com.ar. Y lo que viene ahora en cuanto a cómo sigue el expediente son las dos declaraciones probablemente más importantes que va a tener esta causa. Por supuesto que estas son importantes. Pero probablemente la declaración de la señora Verdugo, que es la madre de Yañez. Sí. Y la declaración de Sofía Pachi, que tenía que ser la semana pasada, pero no se pidió postergarla de vuelta. La tercera en cuestión o el motivo de tantas discusiones. Claro. ¿No? Vos ya, Mauricio, no voy a tratar de sacarte un adelanto de la declaración, pero ya varias veces dijiste que va a ser fuerte la declaración de la madre. ¿Por qué crees que esa declaración va a ser fuerte? Y te pregunto si tiene algo más para contar de lo que ya sabemos. Bueno, si lo de Tamara nos parece fuerte, que es la persona que no vivía con ella, sino que a veces estaba con ella, que tenía trato diario, que la acompañaba, pero es una hermana. La madre, que ante las situaciones de violencia que vivía, se fue a vivir con ella, Oliva, y dejó a su hermana menor y a su marido para irse a acompañarla, justamente en un pedido de ayuda que le hace Fabiola. Porque lo que también estaba claro, que cuando aparecían los familiares, la tensión o la violencia de Alberto Fernández bajaba. Bueno, disculpe, pero por este testimonio no parece. No, bajaba. Porque este testimonio ella lo vio, la hermana lo ha visto en situación de violencia. Sí, pero no lo vieron pegar una trompada como la que me fue lo poniendo. Mauricio, ¿y desde cuándo fue a seguir la madre? La madre va a contar, creo que la madre va a contar la versión de Tamara, pero ampliada por la cercanía, porque ha estado en muchas situaciones de violencia de la pareja, como Daniel Rodríguez. Nada más que lo va a contar de al lado de... Está bien, pero tanto la madre como la hermana son dos personas muy cercanas. ¿Cuál es el eslabón fundamental que complica Alberto Fernández con esos dos testimonios y que logran unir como una persona tercera... Los chats de María Cantero, la declaración de María Cantero, la declaración de los dos médicos que dicen que en el ojo había una esquimosis, la propia conducta meandrosa de Alberto Fernández que se esfuerza por circular y hacer circular la versión de una cirugía estética y después se termina demostrando que hubo una esquimosis, como dicen sus propios médicos. Las amenazas coactivas a través del chat, el teléfono de Fabiola... El teléfono de Fabiola no lo despreciamos, es muy importante. Sí, ahora Alberto Fernández evidentemente lo toma esto de sorpresa o por lo menos empieza a dar manotazos de ahogado que fracasaron rápidamente. Lo de la cirugía estética o lo del tratamiento estético fracasó rápidamente. Lo de que ella era alcohólica y se caía, fracasa rápidamente cuando ella misma confiesa y dice caí en el alcoholismo producto de los golpes que él me hacía. Tiró dos o tres manotazos de ahogado que fueron desmentidos rápidamente. Pero son conductas propias. Rápidamente. Y hoy te soy sincero, Mauricio, más allá de decir los testigos mienten, no sé cuál es la defensa. No entiendo cuál es la estrategia de defensa de Alberto Fernández, hoy por hoy. Es decir que... Alberto Fernández creía que Massa iba a ganar y él iba a ser embajador. Es un optimista. Bien, pero hoy por hoy, ¿cuál es el norte de Alberto Fernández? Es increíble que no hayas latido todo esto antes a la luz también. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, en el expediente, Martín, de los testigos, y hay más testigos, obviamente, ¿se puede llegar a desprender alguna declaración que digan, bueno, a ver, el señor fiscal le dice, a ver, señora, señor, si usted vio eso, si usted presenció la violencia, ¿por qué no lo denunció cuando era reiterado y era todo lo que se veía? Lo que pasa es que vos tenés algunos... A ver, los funcionarios tienen la obligación de denunciarlo. Lo que hemos declarado hasta ahora, bueno, sí, por ahí, el Rodríguez, el de la Quinta de Olivos, por ahí, sí, el médico, bueno, pero el médico dijo, me dijeron que fue sin querer. Sí. No tienen la culpa. Entonces, del resto te va a decir no porque... No, está bien, no, lo entiendo, pero me sigue sorprendiendo. Sí, obvio. Bueno, otro consejo a esta hora, el detergente SIF Bioactive es el más elegido por los argentinos, porque es el más concentrado, no des más vueltas. Cambiate a SIF, que es la mejor opción. ¡Guau! SIF, el detergente más concentrado. Ya nos metemos en este tema. ¿Cómo puede ser que en plena ciudad de Buenos Aires maten a una persona y cinco años después no se sabe ni el nombre del asesino? Ya te lo voy a contar, pero antes, Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, Polvorita, Hamlet, Macucas, Desfile y Media Tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman al Fajores Hamlet. Lía todo el día. Te pido que te quedes a escuchar este tema porque realmente es indignante. Informe y ya lo charlamos, dale. Camilo Caupolicán Escobar tenía 23 años en el 2019 y fue asesinado en una casa del barrio de Caballito donde había ido con amigos a comprar marihuana. ¿Quién lo mató? Es todavía un misterio para los investigadores. Solo se sabe que el asesino se hacía llamar Martín. Pasaron cinco años y ocho meses de su crimen. Hay una recompensa de cuatro millones de pesos para encontrar al homicida. Pero ahora se sumó otro dato. La aparición de un video donde se ve a Martín minutos antes de matar al joven de 23 años. Los investigadores creen que el misterioso Martín se presentó en la vivienda diciendo que era policía y mostrando un arma. Les ordenó que levantaran las manos y se tiraran al piso. Camilo y sus amigos decidieron no acatar la orden e intentaron salir del lugar. Pero el supuesto policía les bloqueó la puerta. Comenzando ahí, un forcejeo que terminó con Martín disparándole a Camilo en el pecho. Murió en el acto. Durante todo este tiempo fue buscado sin resultados. ¿Quién es en realidad Martín? ¿Y dónde está? Son preguntas muy difíciles de responder para la justicia y las fuerzas de seguridad. Cinco años después, no hay acusados ni detenidos. Y el paradero del asesino de Camilo sigue siendo un misterio. 23 años tenía Camilo cuando lo asesinaron en plena ciudad de Buenos Aires. En un ratito te vamos a contar los detalles. Pero a cinco años, la justicia no sabe ni siquiera cómo se llama el asesino. No, nada, ni siquiera cómo se llama. Está con nosotros Oscar, que es el papá de Camilo. Hola, Oscar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es increíble la historia porque además hay un rostro. Y la pregunta es, ¿alguien lo encubre? ¿Alguien lo cuida? ¿Nadie lo delata? Corte y ya venimos, dale. Te preocupa tu piel y no podés gastar tanto PharmaClean, la línea de serum de alta calidad internacional a menos de la mitad de precio. Mirá. Tu piel necesita hidratación profunda, volumen y elasticidad. PharmaClean Serum concentrado de elasto hialurónico y vitamina B5. Tu piel tiene imperfecciones o manchitas. PharmaClean Serum concentrado de pura niacinamida y zinc. Sentís tu piel opaca, dañada por el sol o envejecida. PharmaClean Serum concentrado de pura vitamina C en ascorvil glucócido. PharmaClean Serum clínica y dermatológicamente testeados. Hipoalergénicos y de venta exclusiva en farmacias. El tratamiento que tu piel necesita y vos podés pagar. PharmaClean Serum Ya llega el Naldo Sale con ofertas increíbles. Del 16 al 18 de septiembre hasta 45%. 24 cuotas sin interés y envíos a todo el país. Naldo, un amigo de la casa. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por haber venido primeramente. El 10 de enero del 2019 a tu hijo Camilo lo asesinaron. Y hoy no sabés quién es el asesino. Contanos la historia y cómo está hoy ahora la causa. Primero quiero agradecer el tipo de presentación que hizo este programa porque se preguntaron ustedes, como nos preguntamos nosotros, cómo en la ciudad de Buenos Aires, no fue en Zabaleta, no fue en la 1114, fue en pleno barrio de Caballito. Está lleno de cámaras, ha pasado tanto tiempo y ahora el Ministerio Público Fiscal, que en este caso está a cargo de la doctora Laura Bellocchi de la Fiscalía 59, la opinión de la querella es que ha procrastinado permanentemente todas las medidas. Que las ha ralentizado, las ha demorado, porque esta fotografía del homicida la tenemos desde el día 10 de enero, fueron luego optimizadas por Gendarmería Nacional, nosotros solicitamos optimizarlas aún más y pedimos un montón de medidas que nunca las tomaron. Porque vamos a contar, perdón Oscar, esas imágenes que estamos viendo recién, las imágenes de la Cámara de Seguridad, las difunde hace pocas horas. O hace pocos días, la Fiscalía muestra la cámara y dice, ese es el asesino, quien sepa dónde está, ayúdenos y demás. Vos decís que esas cámaras las tenían hace 5 años. Las tenían cuando mi hijo estaba vivo, media hora antes de... Y tardaron 5 años en mostrarla, o por lo menos creyeron que este era el momento para mostrarlas. Nosotros insistíamos permanentemente... Muéstrenlas. Para darle un ejemplo, por ejemplo, a los preventores que actuaron en el lugar, solicitamos la inmediata declaración y la Fiscalía nos dijo que ya habían declarado, habían declarado en el sumario policial. No, disculpame, no habían declarado ante un ente jurídico, que no es lo mismo. Oscar, ¿usted cree que lo encubren? Sí. ¿Alguien lo protege a este hombre que está ahí identificado? Y si me permiten, yo les termino de contar. Sí, por favor. Dos años después, llaman a los testigos de un homicidio, que son preventores, son los policías que llegaron al lugar, los llaman dos años después a declarar. Y cinco años después, llaman al jefe de calle ante la asistencia de mi patrocinio, que les quiero agradecer al doctor Perricone y a la doctora Marín. Últimamente pidieron, mandaron un exhorto a Estados Unidos, porque decían que iban a abrir los WhatsApp, que no habían podido abrir, y sin embargo la misma doctora nos decía, pero esto va a fracasar. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿para qué tomar una medida si a priori sabes que no va a resultar? Cuando ustedes, los chicos acá, los compañeros, dijeron, ¿cómo nos preguntamos? Todos nos preguntamos. Todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, conten el expediente, el expediente es público, el periodismo tiene acceso. ¿Por qué? Perdón, Oscar, perdón. ¿Por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué crees que mataron a tu hijo? ¿Qué es lo que pasó en ese momento y por qué crees que lo matan? Porque no es inseguridad, no lo mataron para robarle a priori. Claro. ¿Qué es lo que pasó y por qué crees que lo mataron? Bueno, yo creo que lo mataron porque ser valiente sale muy caro. Es más fácil ser cobarde. Mi hijo se quiso ir y este tipo que se identificó, sacó una chapa y dijo, alto policía, sacó una 9 milímetros, me dijo, a mí no me importa que sea policía, me quiero ir, cuentan los testigos. Tu hijo estaba en un departamento. Había ido a comprar flores y marihuana, es la verdad. Había ido a comprar marihuana en ese lugar, se estaba yendo y aparece este hombre. Lo que pasa es que el vendedor tenía previsto una transacción muy importante en dinero porque son flores muy caras y el comprador fue a hacer lo que en la jerga delictiva llaman mexicaneada. Se le fue de las manos porque mi hijo se quiso a él, hubiera un atalcado a la puerta y lo asesina, le da un tiro en el tórax. En ese momento todos los medios dijeron que fue un arreglo narco porque todos mintieron, dicen que lo mataron en la calle, no es verdad. En el expediente están todas las pericias científicas, etcétera, etcétera. O sea, lo mataron adentro de un departamento en Caballito. Olvídate las circunstancias. Sí, sí. Olvídate las circunstancias. Lo mataron adentro de un departamento en Caballito. Sí. O sea, salió este asesino, tu hijo no salió, por supuesto, salió este asesino. Esas cámaras de seguridad son previas, es decir que por lo menos físicamente se lo tiene identificado, físicamente, no con nombre, no sabemos quién es físicamente, pero pasaron cinco años y no pasa nada. No se avance. Si era policía, es bastante fácil determinar quién es, ¿eh? Si es que era policía. Cuando yo digo, perdón, cuando yo digo... Pero el Graf decía un policía. Bueno, porque él se presenta como policía, hay que ver si es policía. Cuando yo digo que está identificado, no estoy diciendo que tiene nombre y apellido. Yo lo que digo que hoy estamos viendo a un hombre físico que tiene una cara, ojos, nariz, boca, que no fue creado por inteligencia artificial. Es un hombre que si nosotros difundimos, alguien lo puede conocer. A ver, alguien puede decir, este hombre trabaja acá, este hombre es policía, este hombre es mi vecino. Fuera escuela conmigo, fuera escuela contigo. Exacto, exactamente. Eso es cuando yo digo, este hombre está identificado. Si la justicia tiene ese rostro, es raro que no logren encontrarlo. A ver, hoy por hoy te ponen en un sistema, que es el sistema de control biométrico de tu cara. Facial. Facial. Hoy tiene la tecnología la policía de la ciudad para avanzar. ¿Podemos verlo de vuelta? ¿Podemos verlo de nuevo? Claro, Mariano, pero siempre que quieran. Porque lo que yo no entiendo, Oscar, es que es adrede. ¿No es adrede? ¿Ustedes consideran que es adrede que no lo buscan? ¿Qué podría haber atrás? Que patearon. Miren, yo creo que este muchacho no fue a matar, este homicida fue a robar, se le fue de las manos y en una circunstancia, en un gesto atávico, mató a mi hijo. El tipo se fue con una campera, como ustedes lo ven ahí, está con una campera, y regresa al lugar, regresa al lugar del hecho con una remera en medio del operativo policial y el testigo fundamental, que yo le voy a poner una letra T, el testigo fundamental que le está haciendo el RCP, empieza los gritos y le dice a la policía, ese disparó contra Camilo, ese mató a mi amigo, este joven se fue en la moto, disculpame, te agrego algo, la moto no tiene patente, vino desde la calle Tres Arroyos hasta Caballito, con un pasajero sin casco, nadie lo detuvo, para terminar rápidamente el escenario. No, no, pero pará porque vamos a seguir hablando, Oscar, vamos a seguir hablando. No, pero los vecinos dicen que hay un policía enfrente todos los días, menos ese día. Y aparte, ¿sabés qué es lo que molesta también de esto? Que esto lo podrían haber difundido un año, dos años atrás, y se aceleraba en la investigación. Evidentemente, no lo hicieron porque muchas veces los fiscales y los jueces no quieren mostrar que no lo pueden encontrar ellos mismos y que necesitan de la sociedad. Pero el asesinato de Camilo podría haberse resuelto mucho tiempo antes, pero las cámaras la mostraron recién ahora. Corte chiquito y seguimos charlando con Oscar. Tom presenta a sus nuevos héroes corporales. Huele bien, ¿eh? El poder de los héroes ahora en todo el cuerpo, co-creados con dermatólogos, elegí el ideal para tu piel. Activos de alta potencia, ahora para todo el cuerpo. Nuevos serums corporales DAV, con ingredientes dermatológicos. 48 horas de humectación regenerativa. Nuevos serums corporales DAV. A tu perro querés siempre darle lo mejor, llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection, con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, para ellos es riquísimo. Nueva etiqueta negra. Vos les das amor. Dog Selection Nutrición. Mira. Nuevas presentaciones. Etiqueta negra de Dog Selection. Con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición. Seguimos con Oscar, papá de Camilo, que ya conocés la historia. El 10 de enero del 2019 lo asesinaron en un departamento de Caballito, de plena ciudad de Buenos Aires, y cinco años después nada se sabe del asesino. ¿Crees, Oscar, que en algún momento vas a tener justicia por tu hijo? Es difícil a veces no bajar los brazos. Pasó mucho tiempo. ¿Crees que algún día se va a saber quién es el asesino, que lo van a arrestar? Yo creo que sí. Y si los encargados de resolverlo lo hicieran, yo creo que sí. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para agradecer a... Cuando cambiamos juzgado, porque el otro juez no servía, ahora está en el juzgado número tres, a su secretaria, la doctora Persán, que le dio un impulso muy importante. Y también una división de la policía que hizo un gran trabajo con sus escasos recursos a la división de homicidios. No puedo decir los nombres de los oficiales. De la ciudad. No, pero la división de homicidios de la policía de la ciudad siempre trabaja bien. Actúa muy bien. Si la fiscalía le hubiera hecho caso a las sugerencias del jefe de la división de homicidios, estaríamos en otra situación. Exacto. Y habría que aumentar un poquitito la recompensa. Esto lo digo a título personal. Digo para que la gente se juegue a identificarlo. Ahí está, mirá. Ahí está el rostro. Ahí lo veíamos al rostro del... Sí, como hablábamos recién, este chico fue a la escuela, jugó al fútbol, cargó combustible en una moto, en un auto. Tiene vecinos. Fue vecino tuyo, vecino mío. Alguien lo tiene que conocer. No, y aparte... Y hay que aclararle, perdón, hay que aclarar que hay absoluta reserva para que no diga. La denuncia es anónima. Oscar, muchísimas gracias por haberlo. Gracias a ustedes. Ojalá que sea justicia por tu hijo. Permítanme decir una sola cosa, nada más. Esto ocurre a lo largo y a lo ancho del país. Seguramente. Pero Dios atiende en Buenos Aires. Totalmente. Hay miles de chicos asesinados en todo el país. Gracias, Oscar. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Próximo tema, dale. Ya nos metemos con Pepe, con Santi y con Andrea, con todo sobre el cantando. ¿Qué viene? En la Ciudad de Buenos Aires se reguló el uso de celulares en las aulas para evitar distracciones y mejorar la calidad del aprendizaje. Más información en buenosaires.gov.ar barra celular en el aula. Buenos Aires, Ciudad. Muy bien. Le damos la bienvenida a Mariano Magnifico, coach de La Gata Noelia y Diego Caser. ¿Cómo te va? Bien. Y de Roberto Peña, de La Gata Noelia y de Roberto Peña. Y de Roberto Peña y Lucía Tanco. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu equipo favorito, La Gata o Roberto? No lo puedo decir. Ellos se tienen que pelear entre ellos para saber cuál es. Pará, tal vez tenés a los únicos dos talentosos del certamen. No digas eso, que está. No, es Pepe. Y Pepe. Y Pepe. Pero no digas eso. Es malo. Si quieren que entrevistemos de la secuencia, lo hacemos, pero... Está bien. Igual me va a ir bien porque yo no soy vago, esposato. Bueno, qué suerte. Ya se comenta que sos muy trabajador. No, no, no sé, qué sé yo. Vamos a ir a... Pará, déjame decir algo porque yo vengo saliendo de una laringitis. Y cuando me llamaron para acá yo dije, qué bueno, porque voy a hablar de lo que hago en Instagram, de las palabras. No, del cantando. Y digo, qué ladrón, país generoso, yo viniendo acá sin voz a hablar del cantando. No, pero te queda lindo, medio sexy. Es sensual, ¿no? Es una cosa que nos enseñaste a hablar acá. Gracias. Sí, nos enseñaste a hablar, es verdad. Nos enseñaste a hablar acá, en serio. Yo quiero hablar de mi amigo Pepe, que si bien no es de... Pero chicos, no son... Bueno, amor, sos parte. No, pero pare. Bancate el... Yo me lo banco, pero es mi cumpleaños. Pare, comunista. Está bien, por favor. Tal vez diga algo bueno. Pepe me mostró un video, me dijo, Cayetina, te voy a mostrar un video y decime la verdad qué pensaste. A ver. No solo canta bien, ensaya muy bien, sino que... mantiene los genitales. No, no. Ajá. ¿Qué vamos a mantener los genitales? ¿Qué es lo genital? Quiero decir, para que la gente del cantando sepa con quién se está enfrentando. Espera una cosa. Es una técnica, mamá. Que como los castrati. Para, para, para. Para, para. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Para. ¿Qué significa? Mantiene el vigor, digamos. Ah, el... No, 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 no. Es una técnica que está implementando Pepe Ochoa para el cantando. ¿Cuál es la técnica? Contame. ¿Y dónde? ¿Cuál es la técnica? ¿No tienes que hablar? ¿Mantenés en qué lugar? Están de joda. Pará, pero Pepe no cuenta algo. ¿Qué tiene que ver la voz? ¿Tenés que hable mal? No entiendo como que... Tiene una técnica que está buena porque tiene mucha presencia escénica, muchísimas presencias. Canta muy bien. Sí. Para todos los que hagan, canta muy bien. Canta como de gona. Otra vez, pero pasamos los huevos que es lo que nos importa, digamos. No, bueno, pero... Bueno, pero... Salgamos, por favor, de ahí, Mariano. Bueno, Pepe no dice algo, Pepe no hizo algo, que es que Pepe y yo dimos clase de comedia musical alguna vez. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Qué moneda! ¡Qué moneda! ¿Qué formación tienen ustedes? Ah, bien, otra pregunta. ¿Qué formación nos preguntan? Formación. ¿Qué hechos éticos y estéticos tenemos? Bueno, mi formación, yo soy licenciado en letras. Sí, pero de comedia musical. Para cantar. Comedia musical de cantar. Yo hice el conservatorio de música, Juan Manuel de Falla. ¿Hiciste o te recibiste? No, hice nueve años. No me recibí, pues son como catorce. ¡Ah! 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 ¡Estamos mal! ¡No se recibe, no vale! Vamos a escuchar a una de las participantes del Cantando. La nota le hizo Santi con la hija de Yuyito González, que anoche estuvo en el Congreso en la presentación del presidente. ¡Está como loca! Vamos a ver si Yuyito se va a vivir mi ley a la quinta oliva. Ella quiere. Y además, hoy a la mañana... ¿Hablaste con Yuyito? Hablé con Yuyito. ¡Wow! A ver qué dice Brenda. Vamos a ver la nota primero de Brenda, dale. Lo que tengo entendido es que mamá quería ir para una cobertura para su programa. Pero fue sin cámara. Y bueno, quería tener el conocimiento para después tener la tita para su programa. ¡Qué profesional! Y de repente a ella... Se pudo acreditar en primera fila, como ningún periodista. A ella le sorprendió. Ella pensó que iba a ir, no sé, a cualquier lugar. Y le sorprendió eso. Creo que ese fue como capaz el pie, como, che, acá pasa algo. ¿Estuviste en ese asado que hicieron en lo de tu hermana? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y ahí viste un presidente para nosotros. Viste al novio de tu mamá como una persona más humana, ¿no? Exactamente, sí. Lo vi como muy... Un hombre muy natural. Muy sencillo. Digamos, no sé, sin marca, sin lujo, sin nada. Como un hombre muy normal, ¿no? Y me sorprendió eso. Como que lo vi muy normal. Milen no comió mucho. Para mí estaba nervioso. Y lo único que trajo fue flores para la casa de mi hermana. Muy divino. ¿Te imaginás a tu mamá viviendo en Olivos, mudándose con él? No creo. Mi mamá es muy de su lugar, de sus cosas. A ver, qué sé yo, nunca la vi enamorada. Entonces, capaz, viste, uno enamorado hace cosas que uno nunca se pensó. Yo ya anduve leyendo por ahí que hablan de casamiento, todo eso. No sé. ¿Y tu mamá qué dice? Yo creo que mi mamá se quiere casar. O sea, no sé si ya, pero en unos años la re veo casándose. Mi mamá se quiere casar, dice. Pará, pará. Pero además, perdón, Calle. Sí, mi amor. Digo, más allá de esto de mi mamá se quiere casar, que es un título de por sí. Me parece que Juyito también tiene intenciones de mudarse a la casa. No le digo, por lo que hablé con Juyito. Es Amalia González. Basta de Juyito, basta. Para nosotros es Juyito, basta. Bueno, te desconfianza, es culpa tuya. Para el presidente también es Juyito. Yo quiero destacar algo. Pero espere, quiero que lea el mensaje, Santi. Ah, tenés un mensaje. Lea el mensaje. Le pregunté a Juyito si se iba a vivir a la Quinta de Olivos. Sí. ¿Qué me contesta? De a poco nos vamos organizando para vivir juntos. Exacto. Ah, bueno. Hablando de título. Y Coca estuvo hoy con Juyito. Con Juyito, porque así le gusta que diga. Claro, claro. Vamos a verla, dale. Habemos primera dama ya oficialmente. ¿Cómo está Juyito? ¿Cómo la pasaste? Están tan hermosos todos. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Maravillosa. Tremendo el congreso. La verdad, impactante ese lugar. Yo no lo conocía la primera vez que entré. Maravilloso. Hoy dijiste en el programa que tendrías ganas de mudarte a la Quinta de Olivos. ¿Nos podés contar un poquito estas decisiones? ¿Algo que se está charlando? ¿Hay fecha de mudanza? No hay fecha, pero sí, se habla, se habla. Sin fecha, pero se habla. Para el hecho de estar más tiempo juntos, estuvimos ahí, ya hicimos fotos, no es por la foto, pero digo, porque compartimos ya momentos con mi hijo en la Quinta y con Javier. Ayer tuvimos cena con Mechi, su mujer, y con Franco, si Cristina, su mujer. Así que sí, 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 conozco, ya he ido, porque es la casa donde vivo. ¿Ya dormiste allá? ¿Dormiste? Ah, tanto no puedo decir. ¿No te llevas, Juyito, ya que estamos hablando de una posible convivencia con las mascotas de Javier Milei? ¿Las conociste? ¿Tenés vínculo? ¿Sos perrera? Bueno, más que esa palabra diría los hijos, ¿no? Son familia, son mis hijos, todo con respeto, todo con amor y una hermosa convivencia. Y hasta ahí te digo, porque tenemos siempre ganas de preservar a nuestra familia, ¿no? Estás contenta, te vemos feliz. Estoy muy contenta, chicos, gracias, gracias por preguntar, muy contenta. ¿Podés mostrarle la mano? ¿Hay anillo ya de compromiso o algo con el presidente? No hay anillo, no hay anillo. ¿Pero qué pasa? ¿Que pongo un anillo el presidente, Juyito? No sé si seremos de usar anillo. Mirá, vamos por el próximo tema. Ahí, me instalaste otro tema más. Agenda del DDM. Anillo, sí, anillo no. Lo vamos a charlar, no se habló el tema, me lo instalaste ahora. Convivencia, anillo, próximo paso y después veremos, ¿no? Qué sigue. Veremos qué sigue. Anillo no sé nada, no se habló de nada, de anillo, ¿eh? No sabemos. Está instalado ahora. Sí, ahora está instalado. Metemos presión y la semana que viene charlamos a ver si lo tenemos, ¿te parece? Dale, 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 vamos por el anillo. Llanada, es muy buena, ¿no? Estaba vestida además igual que ayer. Sí, claro, claro. Ella prometió. Sí, tal vez. La ropa se recicla. La ropa se recicla. Muy bien, exactamente. Lo que se ocurrió es decir, la veo muy contenta, muy como... No sé cómo la verdad. Quiero aclarar que está vestida igual que ayer porque fue a cenar a la Quinta de Olivos y dicen que fue de ahí. ¿Y un cambio de ropa? Y Olivos fue directo a trabajar. No tomó Mirta. Perdón, le quiero preguntar a Mariano, ¿cómo es vos como coach que vas a ser del cantando? ¿Cómo es tratar con una chica como Brenda, por ejemplo? ¿Te condiciona un poco que sea la hijastra del presidente? Y depende. Yo lo que intento hacer es tratar a todo el mundo como humano por igual. Este año tengo la fortuna, yo ya estuve en otros cantandos, pero tengo la fortuna de estar con parejas que son profesionales, que son obreras, que hacen sus shows, sus espectáculos. Yo me siento muy identificado con eso también porque también hago el mío y son muy respetuosas. Y también entender un poco cuál es la dinámica en la que estamos. Esto no deja de ser un show, no deja de ser un lugar donde los famosos vienen a buscar algo particular. ¿Dónde estás haciendo show? Y yo estoy, este sábado 21 voy a estar en el Teatro Regina. Ajá. Están todos invitados. Hermoso teatro. Regina es el que está en... Sí. Al lado de la casa del teatro. Está en la avenida Santa Fe. Exactamente. Haciendo La Divina Lengua, que es un espectáculo sobre el idioma español. Ajá. Que es un unipersonal que hago con música en vivo. Y voy a estar ahí. Estamos nominados al premio U a Mejores Letras. Güey. Así que estoy contento porque lo escribí yo. Perdón, María, pero me quedé con los datos que tiré a Esposato de Yuyito. Sí. Más allá de ese mensaje, vos, ¿qué info... Repetí el mensaje y qué info... ¿Cuándo puede ser esa mudanza? Yo les digo, hoy estamos... No queda mucho tiempo. Eso, Yuyito, tenélo claro. 16 de septiembre... No, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos años le quedan de eso? Tres. Tres, tres mínimos. Yo creo que llegamos a octubre. Con una convivencia adentro. Sí. Epa, el mes que viene... Yo le doy a los próximos 15 días... Pará, pasan 10 días, pero... Falta un poquito. 15 días para que Yuyito... Ella dio un detalle, un detalle, un detalle. Ya le invitó a cenar. Pato la información. Todo me da mucha risa. No es por ahí, Javi. No es con Yuyito. Perdón. No, no, pará. Ya la está incorporada. Salí de ahí, hermano. No es por ahí. Yuyito está hasta las manos. Cayetina, decíle algo. Porque, ¿cómo le va a decir? Es su hija, la primera dama. Ya la llevó a comer con el peri la señora. Salí de ahí, viejo. Salí de ahí, viejo. La hija dijo... Yo te lo recomiendo. La hija dijo... Yo creo que mi mamá en los próximos años se va a querer casar. Y eso entonces... Lo dijo la hija, textual. Digo, quiere decir entonces que no es solo durante la presidencia. Acá estamos hablando de amor verdadero, Pepe. Claro. Tal cual. ¿Puedo dar otro dato? Obvio, Andrea, por favor. Yuyito dijo que estuvo conversando con la mamá de Milley. Claro, estaban en el palco. En el palco, exactamente. Es un amor la mamá de Milley. Ah, amoros... ¿Eh? Es un amor la mamá. Amorosísima dijo. Y que le dijo, te quiero ir a visitar. Total, estamos a una cuadra, pero todavía no me mudé. Le dice a Yuyito. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A ver, reitero lo que dijo Yuyito. Los padres de Milley, más creo que Karina Milley también, viven en Vicente López. Viven muy cerquita de Camila. Es ahí nomás. Por eso le decía. De a poco nos vamos organizando para vivir juntos. Y viste cómo es de a poco. Un día dejas este hijo de... Dejas este rollo de viernes. Un día se instala y listo. Después dejas el secador de pelo, la bombacha, la bombacha y ahí ya. Está el cepillo de dientes y todo. Vos decís, en este momento, en la quinta presidencia, está el cepillo de dientes. Hay una bombacha que está llegando. Yo creo que Yuyito González está más fascinada con la fama que le dio a estar con Milley que el enamoramiento que tiene. ¡Eh! ¡Cuánto! ¡Epe, no! ¡Epe, no! ¡Epe, no! ¡Cuánto! ¡Usted es todo un poco loca! No, no, es lo que yo pienso. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias por tu presencia, ¿eh? Un gran abrazo. Bueno, muy bien, gracias. ¿Nos retiramos? Nos vamos, dale. Nos reencontramos mañana, 14.45. Con el cumple de Pepe. ¡Eh! ¡El cumple de Pepe! ¡Está dirigido! ¡Cuánto nos vamos a saludar! ¡Ven!